Mezcla limón con carbón y te sorprenderás con el resultado. Para el consejo de hoy, vamos a necesitar una piedra de carbón. Estoy seguro de que aprovecharás completamente el uso de esta mezcla con un costo muy bajo. A continuación, vamos a introducirla en una bolsa plástica y la ataremos. El carbón es el principal elemento para este consejo, hazlo también en tu casa, te sorprenderás con el resultado. Luego con un machacador de carne vamos a triturar muy bien el carbón. Y antes de que se me olvide, dime de qué ciudad nos ves para enviarte un gran abrazo. El abrazo de hoy va para Wagner Mello, de Huelva. Estoy feliz de que te estén gustando nuestros consejos. Después de esto, vamos a transferirlo a un recipiente con un colador, para separar bien el polvo de los residuos. Estoy seguro de que me lo agradecerás después de este vídeo, no dejes de hacerlo en casa, y comenta si conoces algún consejo, para que pueda hacerlo y enseñárselo a otras personas. Estoy seguro de que aprovecharás completamente el uso de esta mezcla con un costo muy bajo. Este consejo te ayudará mucho en tu día a día. Después de esto, vamos a necesitar un limón. Y vamos a exprimir su jugo en el bol. El limón es uno de los principales elementos para la limpieza, ayuda principalmente en la eliminación de grasa y manchas. Estoy seguro de que me lo agradecerás después de utilizar este consejo. Para finalizar, vamos a mezclar muy bien los ingredientes. Lo indicado es utilizar esta mezcla directamente en las superficies grasientas y sucias. Y así está listo el consejo de hoy. Apuesto a que ni siquiera sabías de este método, es muy utilizado en zonas rurales. Solo aplica un poco en la superficie deseada, que en pocos segundos ya podemos ver todo más limpio. Vamos a utilizar una esponja para ayudar muy bien en el funcionamiento de la mezcla. Esta mezcla rinde mucho usando solo una pequeña cantidad. Después de que comencé a hacer esto, confieso que me sorprendí. Estoy seguro de que este consejo será de gran utilidad para tu casa. Tus ollas te agradecerán mucho por haber hecho este consejo. No olvides utilizar un poco de agua para que la mezcla funcione lo mejor posible. Este consejo se puede usar para eliminar quemaduras y grasas que quedan atrapadas en la olla después de la fritura. Utilizo este consejo siempre que veo mis ollas más sucias. Agradezco que hayas visto este vídeo hasta aquí, espero que te haya gustado, y cuéntame el resultado que tuviste en tu casa. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias!